Esta vivienda que está construida acá en el distrito de los Sarmiento, que le han denominado los vecinos miradores del Velasco, ya están terminadas del año pasado. Se pretendía que se iban a entregar justamente antes de las elecciones de octubre, pero se dejó porque no tenía el tendido ya eléctrica, por ende las viviendas no se podían conectar a su domicilio. Las empresas que han construido esta gran cantidad de vivienda acá en el departamento chilesito la habían concluido, pero el gobierno no la recibió porque falta el tendido ya eléctrica. Como ustedes ven allí en la imagen ya se colocó los postes, se hizo el tendido ya eléctrica, pero todavía falta, falta lo que es unir, digamos, distintos manzanas para luego continuar con la conexión del tendido ya eléctrica y la inauguración. Vivienda con tres dormitorios amplios. Cuentan, aunque ustedes no crean, con tres tanques, con tres tanques. Ustedes verán allí, hay un tanque que tiene esa vivienda para abastecerse de agua, luego el segundo que está en el techo y el otro que es el solar. Se hablaba en su momento que no son los mismos sistemas que se hicieron los altos chilesitos, pero en este caso en particular se va a continuar con esa metodología de los termotanques solares. Estas son las viviendas que hay falta y que se haría entrega, se habla, para el aniversario de Chilecito. Cuenta también con cloacas, como ustedes verán acá, justamente en esta intersección están lo que hace a esta cámara de la cloaca. Como decíamos, se creía que estas viviendas iban a hacer entrega en octubre del año pasado, justamente antes de la elección, pero no. Bueno, ahora se habla de que esta vivienda se haría en entrega justamente para el aniversario de Chilecito o en el mes de aniversario de Chilecito, que sería, bueno, Chilecito es el 19 de febrero. En este mes que se avecina, desde el 20 a 24 se haría entrega a estas viviendas, que ya están todas concluidas, pintadas, distintas empresas que fueron adjudicatarias en su momento, bueno, terminaron en tiempo y forma con lo que tiene que ver esta estructura de estas viviendas. Y el problema, lo que faltó era el cable, ¿no? Lo que hace el tendido de red eléctrica. Ahí ustedes ven, se colocó por parte de la empresa que según los empresarios, corresponde a la empresa Orsi que habría ganado lo que hace al tema para la adjudicación de esta obra, el tendido de red eléctrica. Ustedes ven en esto lo que es esta apertura de calle. No nos falta el cableado para luego hacerlo. Bueno, todo esto se habla de que se inaugurará en el mes de febrero, en donde sería un claro mensaje por parte de las autoridades del gobierno provincial hacia el presidente Milley, ya que quiere que la hagan las empresas privadas, la vivienda, y muy difícil por el poder adquisitivo que tienen las familias riojanas de poder afrontar un pago. Hoy un alquiler cuesta alrededor de los 100 mil pesos una casa, ¿no? Una casa, más de 100 mil pesos hoy día. Bueno, acá los vecinos se hablan de la cuota que sería de 50 mil pesos, pero un ciudadano que va a salir adjudicado, que ya estaría adjudicado en esta vivienda, 50 mil pesos estarían pagando por una habitación, nada más hoy en día, lo que hace encima la desvaluación de nuestra moneda argentina, y la otra que está pagando su propia casa, que sabe que es su casa, ¿no? Bueno, eso ya está todo, como decimos, terminado por parte de las distintas empresas que hicieron esta vivienda, y se harían entrega posiblemente ahora en el mes de febrero. Lo que le hace falta a este barrio es justamente la conexión del tendido de reeléctrica. Ya colocaron lo que es el transformador para unir la corriente de alta tensión, lo cual corre lo que es el tema de la ruta 40, pasa, ustedes verán allí, ya está colocado lo que hace al tendido eléctrico, los cables, pero llega justamente hasta ese poste de hormigón, no falta la continuidad de lo que hace al tendido de reeléctrica. En algunas arterias, como ustedes ven, se colocó por la parte de la empresa Orce lo que es el tendido de reeléctrica, para luego hacer la conexión domiciliaria. Ustedes ven también allí varias cantidades de poste de hormigón, lo que hace para luego continuar con lo que es, también no hace falta transformador en esos sectores, en esas esquinas, de lo que hace a este barrio popular, mirador del Velasco. Y ya restaría para el gobierno municipal lo que es limpiar, ¿no? Todo este predio que está sobre ruta 40, que nos conecta con el departamento vecino de Famatina, y también se inauguraría ese edificio que ustedes ven allí, sobre lo que hace a estos distintos barrios hipotecarios, techo digno, en definitiva. El mirador del Velasco se ha denominado así, porque por supuesto tiene justo al Velasco, como ustedes ven allí al fondo, está sobre la ruta 40 y ruta a la producción, ya resta al gobierno municipal limpiar todo este predio para envillecer, porque este es el ingreso a la ciudad de Chilecito, sector norte, como ustedes ven, hace falta la limpieza, sacar, emparejar, utilizar todo ese escombro para emparejar esta parte baja y echar tierra, y bueno, después con un poco de agua queda un poco más bello el ingreso norte a la ciudad de Chile.